...desarrollar es los modelos económicos. Solamente me gustaría que me confirmen si ven la transición de diapositiva a diapositiva. Sí se ven. Perfecto, gracias. Y sí, la compañera Karen Briseida López tiene mucha razón en lo de las interferencias. Solo me hacen el favor de ponerle mute al micrófono en todo caso. Ahora hemos desarrollado el tema. Muy bien, como una parte introductoria, deberíamos abordar qué se entiende en primer lugar por modelo económico. Por efecto de esa presentación, vamos a ver que un modelo económico es una representación simplificada de la relación entre distintas variables. Y esto explica cómo es que la economía opera o cómo un fenómeno opera en particular de ella. Ejemplo de eso puede ser cómo es que varía el precio de un producto dentro de un mercado específico. Ahora, en la expresión modelo económico, por su parte, la palabra económico vincula a la economía directamente. Esto implica la administración de los bienes y servicios y el estudio de cómo se consumen y se distribuyen estos bienes y servicios. Teniendo esto en mente, podemos afirmar que el concepto de modelo económico tiene dos grandes aplicaciones, dos grandes elementos. El primero hace referencia a la noción que se usa para nombrar al proceso que es orquestado, organizado y aplicado por un gobierno para organizar la actividad económica y buscar un... Ese es el segundo elemento, el buscar un vínculo armónico entre las empresas y el resto de actores sociales. En otras palabras, los modelos económicos nos permiten estudiar un fenómeno complejo. Asimismo, hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de las variables, tal y como se lo mencionaba. Dado que la realidad es muy compleja, el modelo se centra en solamente estudiar las variables que son más relevantes dentro de este mismo fenómeno. Así se permite un mayor... Bueno, una mayor comprensión y simplicidad. Pasemos entonces a los modelos económicos en El Salvador. Sabemos que hemos tenido tres modelos en el país. El agroexportador, el modelo de industrialización o en su nombre completo, modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el modelo neoliberal. Ahora, comenzando con el modelo agroexportador, sabemos que tuvo tres periodos. El primer periodo que vamos a desarrollar ahorita es el del cultivo del cacao y el bálsamo. Permítame un segundo. Muy bien, vamos bien. El modelo agroexportador se basa en la competitividad internacional de las exportaciones frutícolas, forestales y también del sector de la floricultura. Esto está basado o asentado fundamentalmente en las ventajas comparativas que ofrece América Latina. Y esto hace referencia a las ventajas agrícolas que tiene América Latina respecto del cultivo. La agroexportación, bueno, fue y ha sido la actividad más importante y significativa de la economía salvadoreña. Para algunos autores se considera como un factor de progreso. Para otros se considera como causa del subdesarrollo. Hablamos de un factor de progreso, ya que la producción de café, por ejemplo, para la exportación fue el cimiento o la base para que El Salvador se insertara en el esquema mundial capitalista. Así fue como se transformó la estructura productiva que se heredó de la colonización. Por otra parte, se habla de subdesarrollo porque la División Internacional del Trabajo condicionaba la actividad agroexportadora de los países latinoamericanos, favoreciendo siempre la acumulación de capital en los países europeos. Ahora bien, el cultivo del cacao y el bálsamo inició en 1524, con la llegada de los españoles y la alianza que se consolidó entre los españoles y las personas ricas o de altos recursos procedentes de Guatemala. Ellos se situaron en lo que en la actualidad se conoce como el departamento de Sonsonate, y fue ahí donde comenzó el cultivo de cacao y bálsamos. Tanto españoles como guatemaltecos comercializaban esos cultivos, y la comunidad indígena poseía las tierras, porque ellos las trabajaban. Para el año 1574, El Salvador se convirtió en el principal productor de cacao en América, produciendo alrededor de 30.000 reales. Reales hace referencia a una unidad de medida que se usaba en esos tiempos. Poniendo el ejemplo, como cuando dicen, denme una mano de tal vegetal o de tal fruta, justo así. Ahora, para el año 1584 ya había producido 30.000 reales. La producción estuvo situada principalmente en el departamento de Sonsonate, en Izalco específicamente, pero también se dio la producción en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, La Paz y San Miguel. La producción del bálsamo estuvo ubicada en la faja costera. Esto hace referencia al puerto de Acajutla y el puerto de La Libertad. La producción fue significativa para el país, porque el bálsamo en ese tiempo era muy importante, ya que se estaba desarrollando la farmacología en los países europeos. Los españoles, en el afán o con la finalidad de obtener el máximo de ganancia o el mayor lucro posible, en el tiempo más breve, obligaron a los indígenas a un cultivo intensivo y eso a la vez produjo una gran destrucción de árboles o deforestación. Ahora, el bálsamo, al igual que el cacao, era cultivado únicamente por los indígenas y los españoles eran los encargados de comercializarlo. Terminando la primera fase del modelo agroexportado referente al cultivo del cacao y el bálsamo, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Terminando la primera fase del cacao y el bálsamo, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. El segundo periodo se dio cuando la producción del bálsamo y el cacao disminuyó de una forma muy considerable. Fue por eso que se comenzó a cultivar el añil para que sea exportado a Europa. El cultivo del añil, al contrario del cacao y el café, se llevó a cabo en la propiedad privada de los españoles y muy poco en las sierras comunales indígenas. Fue de esa forma como los españoles comenzaron a tener más participación. Ya no se trataba de que solo comercializaban el cultivo, sino también lo producían. Los grandes productores de añil en nuestro país controlaban el mercado interno, pero dependían de los comerciantes guatemaltecos porque ellos controlaban el precio y el comercio con Europa. Ese control de los comerciantes guatemaltecos marcó una serie de conflictos entre estos y los productores salvadoreños. Se dice que esa fue una de las causas más determinantes de la independencia de El Salvador. Ahora, las principales regiones de cultivo en Centroamérica eran la costa sudoeste de Guatemala, todo el territorio de El Salvador y las bajas tierras de Nicaragua. Eso se debió principalmente a la libertad comercial que se le dio a América Latina por parte de la España borbónica. Y eso permitió también a los países comercializar con sus países vecinos y con otras potencias también. Esto alentó a muchos países a la producción y fue por eso que El Salvador, entre los años 1780 y 1800, se encontraba entre uno de los principales productores de añil. Ahora, con la independencia no hubo tanto cambio significativo porque los españoles continuaron teniendo el control económico y político que ya tenían antes. Eso permitió que una serie de oligarquía de plantadores y comerciantes dirigiera el uso de los recursos nacionales, eso para sus propios fines. Y para facilitar este hecho, dieron paso a la construcción de sus propios puertos para exportar, como los puertos de la Unión y el puerto de Acajutla. Ya para el año 1850, la producción de añil había disminuido muy fuerte, muy fuertemente. Esto por el descubrimiento de la anilina. La anilina, tal y como pueden apreciar ahí, como se lo he repuesto, es un colorante artificial que es mucho más barato que el añil. Esto hizo que la clase dominante iniciara en el centro del país, la promoción de políticas diversificadoras. Y esto entendido como promover la producción de frijol, maíz, tabaco, promover la minería también. Y sí hubo resultados, pero no fueron los que erraron. Bueno, vamos a cambiar un poco la dinámica. Voy a agotar los modelos y vamos a dejar las preguntas para el final, por cuestiones de tiempo. Ahora, damos paso entonces al tercer periodo del modelo agroexportador. Que, bueno, históricamente fue como el más significativo para nuestro país, en virtud de la historia. El cultivo del café. El tercer periodo inició porque el añil ya no era un producto rentable, por las razones que antes les había expuesto. Se buscó una diversificación, se buscó diferentes productos agrícolas que pudiesen exportarse. En esto se basó la diversificación de la agricultura. Pero cuando se descubrió la posibilidad de cultivar café en el país, toda esa iniciativa quedó atrás. Y fue por eso que durante la presidencia de Gerardo Barrios, el coronel Gerardo Barrios, entre los años 1859 y 1863, fue que se impulsó el cultivo del café. Fue tanto en la explotación grande como en la pequeña. Fue por eso que a las comunidades indígenas se les invitó a producir café. Pero fue alrededor del año 1864 que el café comenzó a expandirse en nuestro país. Y fue con el paso del tiempo que adquirió mucha más importancia también. Para el año 1878, las llamadas tierras ejidales, que como saben eran tierras del estado proporcionadas a los indígenas, y las tierras comunales, que eran propiedad de las comunidades indígenas, fueron expropiadas. Porque existió una coacción, entendido esto como fuerza, una fuerza económica y política. Fue esto lo que hizo posible que estas tierras ejidales y comunales pasaran a manos de los grandes aerosportadores, esa minoría. Sobre todo porque para poder dedicarse al cultivo del café, era necesario tener capital. O por lo menos la posibilidad de acceder a un crédito. Porque el añil se semblaba y se cosechaba el mismo año. Pero en cambio el café comenzaba a producir después del tercer año de la siembra. Esta característica fue muy determinante para provocar la concentración de la producción. Del mismo, en las personas que poseían capitales o tenían acceso a capital. Sobre todo porque se requería eso para poder vivir en esos tres años improductivos. Esto referente a esos tres años de espera, mientras se comienza a producir. Fue por esto, sobre todo, que los indígenas no podían dedicarse a cultivar el café. Ahora bien, la necesidad de la producción cafetalera creó la necesidad de una estructura local de financiamiento. Es por eso que el sector bancario surgió en el último cuarto del siglo XIX. Eso como un agregado de la producción cafetalera que necesitó grandes financiamientos para la siembra y cultivo de las nuevas tierras. Y asimismo para financiar la producción de las tierras que ya estaban cultivadas. También surgió la necesidad de construir un ferrocarril que pudiera atravesar las zonas cafetaleras más importantes y que entrelazara o ligara a un puerto cercano. Fue por eso que en 1889 el gobierno de El Salvador adquirió su primer crédito externo en Londres, acompañado de otro en 1892. Esto sumó la cantidad de 800 mil libras. Y eso se destinó para la construcción de las primeras líneas férreas y muy pronto pasaron a manos de una empresa británica. Los sectores económicamente dominantes que habían suprimido las tierras ejidales y las tierras comunales sintieron la necesidad también de tener un control más grande sobre la población rural. Y fue por eso que se promulgaron muchos decretos que fueron agrupados luego en la ley agraria de 1907. Eso produjo un cambio radical y profundo en la propiedad de la tierra, porque hablamos de que había el aprovechamiento de la tierra solo por un pequeño grupo de personas. Y ese pequeño grupo de personas tenía control del Estado en esa época. Fue por eso que muchos presidentes de la República fueron también productores de café. Cabe destacar también que la crisis económica de 1929 afectó grandemente a la región centroamericana porque se dio una caída de los precios internacionales del café. Porque eso provocó que la mayoría de cafetaleros quedaran insolventes y fue por eso que se procedió a expropiar las propiedades indígenas y los ejidos también. Y fue así como se comenzó a consolidar una especie de burguesía cafetalera. Lo que popularmente conocimos nosotros históricamente como oligarquía cafetalera. Ahora, durante ese periodo se produjo una materialización o una consolidación de la economía que se dirigía al exterior. Y fue aquí donde comenzó la dependencia de la exportación del café, porque el café representaba la totalidad de las exportaciones. En ningún momento se buscó una economía diversificada, mucho menos una industrialización. Lo que les digo se refleja en el hecho de que los gobernantes en esa época no buscaron implementar un modelo que diera desarrollo a la economía industrial. Simplemente se ajustaron al modelo agroexportador que ya se venía desarrollando desde la colonización y ni siquiera se preocuparon porque se tuviera una agricultura altamente desarrollada. Eso quiere decir que el desarrollo del capitalismo en El Salvador dependió de la producción de café, sobre todo, o al menos en una gran medida. Y fue por eso que la economía agroexportadora de El Salvador se desplazó, se desplazó casi que totalmente al exterior y terminó dependiendo solamente de ese producto. Damos paso entonces al segundo modelo, que es el modelo de industrialización, conocido también por modelo de industrialización por la sustitución de importaciones. Tal y como sabemos, la industrialización es una alternativa que surgió en virtud de la situación desfavorable en la que el mercado internacional de los países latinoamericanos quedó. Esto en virtud de que eso dependía sobre todo de las exportaciones de los productos primarios, posteriormente a las docentes mundiales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, planteó la alternativa con el objetivo de lograr que las economías latinoamericanas superasen la dependencia y el subdesarrollo. Y fue aquí donde comenzó el proceso industrializador. El propósito de este modelo era promover la industria nacional y las transacciones nacionales entre los países de la región. Esta estrategia contenía la sustitución de gran parte de las importaciones de bienes de consumo y que esto se sustituyera por artículos que se produjeran nacionalmente. Asimismo, la preservación y el incremento de la producción de alimentos y materia prima con el fin de obtener divisas necesarias para la importación de bienes que exigía la industrialización. Por esto, que el Estado salvadoreño, a través de la política fiscal, comenzó a canalizar los recursos del sector agroexportador hacia el sector industrial, a través de impuestos a la exportación de café. Asimismo, mediante el otorgamiento de incentivos fiscales, se apoyó a la industria naciente, se hizo un esfuerzo para invertir en la infraestructura, para el funcionamiento del proceso de industrialización. Por eso tenemos sistemas de comunicación y transporte, desarrollo de los servicios públicos, abastecimiento de energía, etc. Esto orientó a la política comercial, a proteger la actividad industrial y a tratar de expandir el mercado. Y fue por eso que se establecieron tratados comerciales bilaterales entre los países centroamericanos. La respuesta a todos esos estímulos que les menciono fue el surgimiento de industrias de textiles, cemento, calzado y productos químicos. Sin embargo, pese a los múltiples esfuerzos que se llevaron a cabo, la inversión privada no fluía como se esperaba o en cantidades suficientes. Por el contrario, el movimiento de capital hacia afuera del país comenzó a incrementar. Esto se debió a la estrechez o la pequeñez que tenía el mercado interno y las dificultades tecnológicas de una industria que estaba poco desarrollada. Esos fueron realmente los obstáculos a los que se enfrentó el proceso de desarrollo industrial en nuestro país. Ahora bien, la industria manufacturera como tal es una actividad económica encargada de transformar mediante procesos artesanales o procesos técnicos materia prima y componentes o partes en bienes finales. Y esos se destinan para el consumo de los hogares o para emplearlos como un medio más y así elaborar bienes mucho más complejos. Esta actividad se desarrolla por diversas empresas. Pueden ser empresas pequeñas y empresas gigantes transnacionales. Independientemente del tamaño de la empresa, siempre se toman en cuenta tres pilares para estas. Los cuales son la fuerza de trabajo, la maquinaria y las herramientas. Esos tres pilares que les menciono son los que hacen posible transformar y fabricar nuevos bienes. Teóricamente, muchos autores han destacado la importancia del sector manufacturero en las economías porque éstas juegan un papel fundamental en el logro del desarrollo de los países. El sector industrial se considera como un motor del crecimiento económico gracias a su dinamismo y a la difusión de innovaciones. Además, a la industria se le considera como uno de los ejes de la transformación productiva, ya que la industria es la que difunde el progreso técnico, fomenta la productividad, eleva los niveles de competitividad. Esto lo convierte en la piedra angular de la transformación productiva y eso desata a la vez fuerzas propulsoras del desarrollo que permiten dejar atrás actividades rudimentarias para comenzar a desarrollar actividades complejas. Finalizado el modelo industrial, damos paso al tercer modelo que tuvo nuestro país, que es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal surgió en América Latina con el único propósito y sobre todo financiar la deuda externa. La deuda externa, asignada por una masa monetaria muy grande que dejó la utilidad por la actividad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, y también las empresas petroleras transnacionales a principios de los años 70. La masa monetaria excesiva de la que les hablo se colocó en bancos de occidente, comenzó a rotar capital a través de préstamos a países latinoamericanos. En ese momento establecían tasas bajas de interés, pero posteriormente las tasas de interés comenzaron a elevarse. Eso se debió a la fluctuación del mercado monetario y las economías latinoamericanas comenzaron a caer en insolvencia. El neoliberalismo es un modelo económico, social y político que tiene como base en su planteamiento la necesidad de que el mercado accione libremente para que la economía pueda funcionar. Y esto con el propósito de que el mercado corrija todo el equilibrio que ha ocasionado el hecho de que el Estado intervenga en la economía. Ahora bien, a la par o aunado al modelo neoliberal tenemos la política fiscal. La política fiscal es un componente de la economía política que tiene por objetivo facilitar el buen desempeño de la economía nacional para lograr un nivel de crecimiento, inflación y empleo aceptable. Y también intentar atenuar o disminuir las fluctuaciones de la economía. La fluctuación se hace referencia a las variaciones en economía. Ejemplo de esto, la inflación. Ahora, las categorías económicas básicas de la economía fiscal se constituyen por los ingresos y los egresos del Estado. Los ingresos del Estado están constituidos por los impuestos y los egresos del Estado están relacionados con la inversión, el consumo y el empleo por parte del sector público. Ahora bien, la política neoliberal a nivel mundial se generalizó en un contexto de desaceleración del crecimiento económico de países capitalistas desarrollados, especialmente a partir del año 1974. Cuando se comenzó a conocer un nuevo fenómeno económico, que es la estancación. Es decir, estancación es estancamiento con la inflación. Los teóricos y políticos del neoliberalismo atribuyeron esta desaceleración o este estancamiento de la economía mundial a las políticas fiscales keynesianas, porque estas posulaban la necesidad del gasto público e incluso un gasto improductivo o superfluo. Todo eso con el propósito de fortalecer la generación de empleo y la demanda que sostenían esas mismas políticas keynesianas. Se había reportado un margen de ganancia de las empresas y eso comenzó a desencadenar procesos inflacionarios, esto generando una crisis muy generalizada mundialmente. Para ser un poco más conciso respecto del tema, vemos que el neoliberalismo tiene como agenda principal una hegemonía de mercado, liberación de las empresas privadas de cualquier control impuesto por el Estado. Y esto hace referencia a la base fundamental que les comentaba, el hecho de que el mercado sea libre, que el mercado actúe libremente y que el Estado no intervenga en nada de eso. La libertad para el comercio y las inversiones internacionales. Esto ha unado a que estamos hablando de la regulación del mercado por sí mismo. La reducción de los costos de las empresas por la vía de la reducción de los salarios, de sindicalización de los trabajadores y la supresión de derechos laborales. Ese tema referente a que, tal y como sabemos, una empresa tiene a sus empleados. Mientras estos comienzan a hacer recortes en su presupuesto, supone un ahorro para ellos. Y habla de sindicalización también porque sabemos que el sindicato es una organización dentro de los trabajos que vela por los derechos de los trabajadores. Esto, a la luz del neoliberalismo en su base, genera obstáculo para que el mercado, la empresa, el negocio y por ende la economía se desarrolle tal y como debe. Ahora, le mencionaba que la política fiscal es un elemento indefectible, es decir, que no puede faltar dentro del neoliberalismo. Por eso tenemos, entre la agenda de la política fiscal neoliberal principalmente, lograr que el Estado no intervenga en economía, la restricción de los gastos sociales, una reforma fiscal a favor del ahorro e inversión privada, que el Estado debe centrarse en lograr una estabilidad monetaria y controlar la inflación y, asimismo, el control de la masa monetaria. El perfecto ejemplo de la materialización de estas políticas las tenemos con las implementaciones que se dieron en los primeros gobiernos del Partido Arena de nuestro país, donde se comenzó a privatizar los, bueno, digamos de una forma muy general, se comenzó a privatizar los bienes y servicios nacionales. Tenemos el ejemplo de la privatización de la energía eléctrica, la privatización de las telecomunicaciones, la privatización del sistema de ahorro de pensiones, entre otras. Esto sería todo por mi parte de una forma muy concisa. Vamos a dar paso a un espacio de preguntas y respuestas, donde ustedes me hacen saber su pregunta en el chat y yo se la voy a hacer respondiendo. Enrique dice la primera pregunta. ¿Guatemala tuvo incidencia en el modelo agroexportador del cacao y el bálsamo? ¿Tuvo más auque el venderse el añil que el cacao y el bálsamo? Y si es sí, ¿por qué? Vamos pregunta por pregunta, porque veo que hay dos preguntas. La primera pregunta. ¿Guatemala tuvo incidencia en el modelo agroexportador? Sí. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Sí. Recordemos que el primer periodo, a lo mejor dicho, el modelo agroexportador como tal surgió luego de la colonización. Colonización hace referencia a la invasión de los españoles a América y el resultado de esta. En ese tiempo, El Salvador era parte de una federación, que era la Federación Centroamericana. Guatemala era la principal capital y quien tomaba las decisiones. Entonces, fue por eso que Guatemala tuvo total incidencia en esto. Bueno, la incidencia era sobre todo en la comercialización, porque al ser Guatemala la capital de nuestra Federación Centroamericana de ese tiempo, se encargaba de comercializar. Y así como se lo mencionaba, esto fue lo que generó un descontento con los comerciantes de nuestro país. Todo más auge el venderse el añil que el cacao y el bálsamo. Sí, sí, ¿por qué? Tal y como sabemos, cada cultivo, cada cultivo, permítanme que, cada vez que me queda una pregunta, se me mueve el chat, denme un segundo. Aquí está, ok. Sí, cada cultivo, y refiriéndome, por ejemplo, primero al cacao y al bálsamo, y luego el añil, es como si un producto tiene su momento. Le voy a poner un ejemplo muy, muy, como cotidiano, cuando un producto está de moda. Cuando un producto está de moda, este, se compra, casi como decimos popularmente, como si fuera pan caliente. Pero, toda moda tiene que acabar. No estamos hablando de modas acá, solamente quiero que hagan esa comparación, o esa analogía. Lo mismo sucedía. Lo que pasa es que, el cultivo estaba, estaba, fundamentado, realmente, en las necesidades de esa época. Y por eso lo mencionaba, que el cacao comenzó a tener auge el punto al bálsamo, en ese tiempo, porque se desarrollaban los productos farmacológicos, en Europa. Luego de eso, el añil, al ser un componente, esencial, para construir muchos productos. Enrique dice, es cierto que habían 14 familias solidarcas. ¿Cuáles eran? Pues, son pocos, los, los nombres que recuerdo. Solo, lo que pasa es que, popularmente, nos comentan, de que existían, bueno, a veces escuché que eran 12 familias, a veces escuchaba que eran 14, pero entre estos, tenemos, Poma, dueñas, apellidos así. Realmente, no es como si, tuviéramos una, una base histórica definitiva, para establecer eso. Sí, sabemos que habían familias oligarcas, en virtud de que se estableció una oligarquía cafetalera, pero eso de las 14 familias en El Salvador, es un dicho popular, si lo quieren ver así. Si, nos ponemos a investigar, sobre todo, datos históricos, sí tenemos ciertas familias, pero, no es que, realmente, atendiendo a, a los datos, y al registro, tuviéramos esas 14 familias. Sigue siendo entre un, sí y no, todo depende de cómo se cuente, ya que, esto es una historia que ha pasado, de generación en generación. Pero sí, es un tema muy interesante, no lo niego. Alexandra dice, ¿Por qué no funcionó el modelo de industrialización en nuestro país como en otros? Recordemos que, la industrialización en nuestro país, no se dio como se esperaba, en el sentido de que, se requería mucha inversión en, en, hay un término muy especial. Bueno, hablemos de un poco, de una forma un poco común. maquinaria, recursos, personal, entre otros. Perdón, hay que pedir la pregunta. tal y como les decía, eso se dio sobre todo, por la deficiencia, que presentó nuestro país, respecto de, de los recursos necesitados, para que la industrialización, se desarrolle como tal. Porque tal y como les decía, la industrialización, si aplicamos el ejemplo de, la industria manufacturera, se requieren recursos, se requiere fuerza de trabajo, se requiere capital, y se requiere inversión también. En ese tiempo, la inversión privada, no era lo que se esperaba. No, no teníamos ni siquiera, eh, como les puedo decir, una inversión, como, un acuerdo entre países. dice, Enrique, son lo mismo, tierras ejidales, que comunales, no realmente, las tierras ejidales, como les decía, eran tierras estatales, pero, a la que tenían acceso, los indígenas, para, para hacer los cultivos. Las tierras comunales, si les pertenecían a estos, ya que, tal y como sabemos, nuestros indígenas, vivían en grupos, o los conocidos como tribus. Dice, David Vanegas, ¿cuáles fueron los años, que abarcó, cada modelo económico? Bien, ah, el primer modelo económico, que es el agroexportador, estuvo desde, la colonización, tal y como les decía, en el año, 1524, hasta, que comenzó, la industrialización, ya para, para el año, déjenme ver, aquí tengo la fecha, el año. Lo veo. ya para dar, para dar inicio al, al siglo XX. La industrialización, comenzó justamente, ya una vez, caída la producción de café, alrededor de, de los años, entre, a partir de 1940, porque, el auge del café, estuvo entre, 1920, y 1930, y, 1932, 1935, recordemos que, 1932, hubo un gran descontento, y se dio la masacre, la masacre masiva, de indígenas, y campesinos, en nuestro país. Y, finalmente, el modelo neoliberal, que, se implementó, en nuestro país, a partir de, los años 90, con el primer gobierno, del partido arena. Pero, el modelo, de una forma general, o en la historia universal, tiene su origen, en los años, en los años 70. Dice, quiero ver, no hay más preguntas. Dice, Joel Aguilar, ¿cuáles fueron los beneficios, perdón, se me movió, ¿cuáles fueron los beneficios, que trajo la república cafetalera, a nuestro país? El beneficio, principalmente, que trajo, la producción de café, o la república cafetalera, a nuestro país, fue, el hecho de que, El Salvador, se convirtiera, en una potencia económica, a nivel mundial. Primero, a nivel centroamericano, y luego de eso, a nivel mundial. El detalle es que, ese crecimiento económico, era ostentado, por una hegemonía, entiéndase, hegemonía, por un pequeño grupo de poder, un pequeño grupo de personas, que, tienen en sus manos, el poder económico, el poder político, teniendo eso, el control del Estado, a sí mismo. Sí hubo desarrollo, pero, no es un desarrollo de país, como se esperaba, y eso, en virtud de lo que les acabo de plantear. Pero, en sí, el café, el café era, como les digo, hay un dicho muy popular, que si el café está bien, todo está bien, y si el café está mal, todo está mal. Y, era por eso, porque, el café, logró hacer que, El Salvador, se convirtiera, en este momento, una potencia económica, mundialmente. Dice, Carla Martínez, así como, en la época del añil, que eran los guatemaltecos, quienes ponían el precio, perdón, así como, en la época del añil, que eran los guatemaltecos, quienes ponían, quienes ponían el precio, ahora que estamos, en el siglo XXI, pasa lo mismo. Interesante pregunta, sobre todo, porque, recordemos, que, hoy en día, los países, están regidos, por, los tratados, de libre comercio. Es ahí, donde se establecen, precios de los productos, por ejemplo, si tenemos un ejemplo, de un TLC, entre El Salvador, y Estados Unidos. Sabemos, que, eso se establece, en los precios, de esos productos, y precios de aranceles, bueno, sobre todo, con los tratados, de libre comercio, se busca eliminar, aranceles, o disminuirlos, en, en una, en una cantidad, que no sea, tan perjudicial, para los comerciantes. Pero, todo eso, depende, de cómo, cómo ambos países, establezcan sus términos, en esos tratados. Popularmente, se dice, de que, o bueno, hemos escuchado, ejemplos, hemos visto, algunos documentos, etcétera, de que, entre El Salvador, y Estados Unidos, hay algunos tratados, de libre comercio, que son totalmente, desiguales, esto porque, El Salvador, termina importando, a precios altos, y Estados Unidos, termina importando, a precios bajos, y viceversa, El Salvador, exporta poco, Estados Unidos, exporta mucho. Dice, David Van Evers, si la industrialización, contaba con toda, la plataforma económica, porque el país, no se volvió, dependiente de este, si la industrialización, contaba con toda, la plataforma económica, porque el país, no se volvió, dependiente de esto, no realmente, o sea, con plataforma económica, nos referimos a, el capital necesario, para dar, para sentar las bases, mejor dicho, de este modelo, y como les comentaba, había, un déficit, en, en el capital, un déficit, los recursos, entendidos recursos, de una forma, amplia, aludiendo a, a maquinaria, infraestructura, etcétera, es por eso, sobre todo, que la industrialización, tuvo esa dificultad, al principio, y terminó muriendo, con esa dificultad, dice, Gabriela, en la situación actual, de nuestro país, según su opinión, ¿cuáles serían, las mejores vías, para salir, del neoliberalismo? Otra, muy interesante pregunta, recordemos que, si hacemos, un estudio histórico, de los gobiernos, que hemos tenido, a partir de los años 90, entendidos, como los, cuatro gobiernos, de arena, y, los dos, dos gobiernos, del FMLN, no hemos visto, un cambio, sustancial, respecto del modelo, económico, porque, la economía, sigue siendo la misma, el modelo, sigue siendo el mismo, no vemos, tanta intervención, del estado, como se debería, y aquí, siempre se genera, una discusión, o una dicotomía, dicotomía, hace referencia, a una relación, de controversia, entre dos puntos, porque, siempre va a salir, una persona, diciendo que el capitalismo, es lo mejor, y siempre va a salir, otra persona, diciendo que el socialismo, es lo mejor, en mi opinión personal, diría que lo mejor, es un consenso, porque, si atendemos, a la actividad estatal, registrada, en los últimos años, se podría decir, que a pesar, de que tenemos, pocos recursos, si tenemos recursos, que se empleen, de otra forma, es algo muy independiente, a eso, pero es muy interesante, pregunta, y es un muy buen debate, es algo demasiado, extensivo, por eso, lo voy a dejar hasta ahí, dice, Enrique, ¿qué modelo, se implementa hoy en día, es siempre neoliberal, pues, atendiendo, a las críticas, que se hace, a la actividad, del estado, y de los diferentes, gobiernos, que hemos tenido, sobre todo, porque, no se ha buscado, devolver al estado, o mejor dicho, lograr esos cambios sustanciales, que devuelvan al estado, el control, de los medios de producción, de los medios económicos, etcétera, y poniéndonos, un ejemplo, tenemos que, seguimos, dependiendo, del sistema, privado, de las AFPs, implementado, en el gobierno, de Calderón Sol, cuando antes, teníamos, un sistema público, el cual era, vitalicio, no se trataba, de estar, ahorrando, para cierto tiempo, simplemente, uno cotizaba, y ya cuando se jubilaba, la pensión, era deportiva, solo que recordemos, que en ese momento, eran contextos, muy diferentes, hablábamos, de que teníamos, colón, no teníamos dólar, y cuando teníamos, el colón, teníamos, una capacidad, adquisitiva, mucho mayor, a la que tenemos, hoy en día, entiéndase, capacidad adquisitiva, por, posibilidad, de adquirir, bienes y servicios, dice David, ¿de qué depende, que El Salvador, deje de ser, un país, subdesarrollado? Depende, de muchísimas cosas, en primer lugar, el empleo, de los recursos públicos, sobre todo, la, la asignación, y el recorte, en el presupuesto, destinado a, educación, destinado a, destinado a, destinado, perdón, a cultura, turismo, etcétera. Si ustedes ven, en los últimos años, se habla de que hemos tenido crecimiento económico, y esto hace referencia al crecimiento del producto, producto interno bruto, el producto, producto interno bruto, perdón, es todo lo que se produce en el país, en un año. El producto interno bruto, si crece, sin embargo, al haber siempre desigualdad, en la distribución de las riquezas, hacia los recursos, no hay crecimiento económico, para la población, como se debe. Bueno, crecimiento económico, y desarrollo también, porque, si tenemos recursos, podemos desarrollarlos, como debemos. es por eso que la economía, su estudio de la administración, de los bienes y servicios, y cómo se distribuyen estos, hace diferentes críticas, a los modelos económicos. Dice, Johanna, Rizelda Martínez, ¿por qué la política fiscal neoliberal, a nivel mundial, se generalizó, en un contexto, de desaceleración, del crecimiento económico, de los países? ¿En qué afectó eso, a nuestro país? Recordemos que, la economía internacional, es una red, dentro de esta red, estaba El Salvador, sabemos nosotros, que, El Salvador, tiene actividad económica mundial, pero que es muy dependiente, de los países, de las grandes potencias, si lo planteamos así, de las grandes potencias. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando, cuando tuvimos la crisis, bueno, tuvimos dos crisis grandes, la crisis de, 1929, y la crisis del año 2008. Siempre que las grandes potencias, estén en crisis, nos va a afectar eso, a nosotros también, porque, como lo hemos estudiado, en, en el subdesarrollo, existe una relación, directamente proporcional, en lo perjudicial, pero es inversamente proporcional, en el crecimiento, porque, mientras los países desarrollados, siguen creciendo, los subdesarrollados, siguen hundiéndose. Aquí entra, la famosa teoría, de la dependencia, que, ya leyeron muchos. Dice, Enrique, ¿por qué el café, empieza a decaer, en el país? Buena pregunta. La producción de café, comenzó a decaer, sobre todo, porque, dejó de, dejó de, como les digo, se devalúa, en pocas palabras, comenzó una devaluación, por parte de este, y ya, ya no era tan grande, la actividad económica, en lo referente, a la exportación, de café, y fue ahí, principalmente, donde comenzó a caer. Vamos a responder, la pregunta de Gabriela, porque ya nos queda, poco tiempo. si nuestro país, siguiera con el colón, con moneda, en la actualidad, nuestra economía, sería mejor. ¿Cómo? Bueno, una discusión interesante, sobre todo, porque, cuando hay conversión, de moneda nacional, tenemos que convertir, también, los precios, en el mercado. una cosa es, lo que, lo que tengamos nosotros, para, como les digo, para adquirir, y otra cosa, es la regulación, del sistema de precios, porque, en nuestro modelo, que tenemos ahorita mismo, es el mercado, quien regula los precios. Por eso es que, siempre ven ustedes, que cuando anuncian, que quieren subir, el salario mínimo, se oponen a la empresa privada, diciendo de que, va a aumentar, la canasta básica, que va a aumentar, los servicios, y todo lo demás. es por este mismo, que les planteo. Estamos llegando ya, al final de esta, videoconferencia, vamos a dejar, sacar las preguntas, y si tienen alguna, otra duda, pueden, pueden hacerlas saber, en el foro, el foro de la tutoría, de sociales, y yo con mucho gusto, se lo voy a responder. Ha sido un gusto, estar aquí con ustedes, y, cualquier cosa, estamos a la orden, ahí, en el blog, de la tutoría, de sociales.